La cosa es que charlemos y que nos pasemos un rato, pues como cuando viene mamá y charláis las dos juntas y recordáis cosas. Pues es un poco así, pues iremos charlando, preguntando y así pues pasamos un rato y luego tenemos un recuerdo. Vale. Vale. ¿Qué les queríais preguntar? Vale. ¿Qué te gusta más, vivir en un pueblo o en una ciudad? Hombre, en una ciudad. ¿Y por qué te gusta más vivir en la ciudad? Porque es muy distinto. Una capital a un pueblo cambia mucho. ¿Qué diferencias hay? Muchos. Muchas diferencias. Lo que pasa es que cuando tú vivías en el pueblo era distinto a como es ahora un pueblo, ¿no? Sí, también eso es verdad. Que la vida ha cambiado mucho. ¿Tú fuiste a la escuela? Sí. ¿Y quiénes iban contigo a la escuela del pueblo? Muchos. Éramos mucha cuadrilla. En nuestro pueblo, antes que yo, había que iban a la escuela Rieta. Pero en mi época, había muchos chafales y consiguieron hacer escuela en el pueblo y teníamos maestros solo para el pueblo, descarta. ¿Y siempre que has estado en la escuela, has estado en la descarta? Sí. ¿Y de pequeña a qué jugabas con tus amigas o amigos? ¿A qué jugábamos? Sí. Pues jugábamos, qué sé, a muchas cosillas. La soga, la soga, la jugada, las tabas, que llamábamos entonces. ¿Tú en casa tenías que hacer muchas cosas? Pues sí, claro, había que hacer cosas, claro. Después de la escuela, pues hacíamos las cosas que teníamos que hacer los chavales. Teníamos que hacer las cosas de preparar el agua, preparar cosas de la casa, para cuando venían los demás del campo. Porque en casa no había agua, ¿no? ¿Había que subirla del lavadero o de la huerta? Llevábamos, nosotros teníamos, llevábamos de la huerta, la acercamos a casa y teníamos agua en casa, pero nadie más tenía entonces. ¿Cuando tú vivías en Azcarta, era igual que ahora? Hombre. Si el pueblo era igual que ahora. Hombre. Había más vecinos, había muchos vecinos y mucha gente. Sí, y las calles no estaban con cemento, estaban con tierra, con piedras. Sí, pero eso, en la época de la tía Claudia, en la de la abuela y cuando nosotras éramos pequeñas también. Sí, yo también me acuerdo de cuando se puso la luz, que no había luz. Eso, no había luz. Se puso la luz. Y a las noches, cuando estaba oscuro, ¿cómo cenabais y no había luz? ¿Cómo era? Pues usábamos unos carburos que llamábamos entonces. ¿Y velas también? Y velas. Hombre, sí, claro. ¿Y las hacían en casa, las velas? Eso mismo. ¿Las hacían en casa las velas? ¿Ah, sí? ¿Hacíais en casa las velas? Sí, 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 sí. Yo había puertos de hacer... De la acera de las abejas. De la acera de las abejas. Hacíamos velas. Las velas. Y con aquello te alumbrabas y para ir a un sitio u otro con la velita. ¿Tú dónde vivías en Escarza? En la casa que vive... ¿Qué tiene ahora mi abuela? No. La de en frente. La de Ramón. La de Ramón. La que tiene Ramón, hijo. Ahí, igual naciste en esa casa. Sí, claro. ¿La casa era grande? Bueno. Bueno, pues que no. Bueno, no estaba mal, había bastantes huecos. Sí, sí que era grande. Era grande. Era muy grande porque luego fuisteis muchos vosotros y casi todos. Bueno, nos arreglábamos, sí. ¿De qué persona? Y los invitados también cabían. Yo he dormido en alguna vez. Unos para adelante y otros para atrás. En la misma cama. Ah, yo también. Cuando eramos pequeños. Y con las sardinas, ¿no? Que uno tiene los pies al lado de su cara, las sardinas están así. ¿Cómo sardinas? Sí, las sardinas tienen la cola... Una tiene la cabeza aquí y la otra aquí otra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Aquinas, las sardinas, las sardinas... Gracias por ver el video.